El alcalde, José María Román, y la delegada municipal de Fomento, Manuela Pérez, han visitado la bodega cooperativa Unión de Viticultores Chiclaneros, junto con los representantes de la entidad Manuel Manzano y Manuel Fernández, coincidiendo con la vendimia. El regidor ha tenido la oportunidad de comprobar in situ el trabajo que se viene realizando en estas instalaciones, en las que hoy se finaliza la recogida de la uva palomino y mañana se inicia la recogida de la uva moscatel. Además, el alcalde ha dado la enhorabuena a los bodegueros por mantener la viña y seguir esta tradición. José María Román ha destacado la importancia de visitar, un año más, a las dependencias de las cooperativas, porque es una parte esencial de la cultura vitivinécola y bodeguera de la ciudad. Aquí está el alma de una gran parte de lo que supone Chiclaneros y venir a la vendimia. Y además que su presidente Manolo y su vicepresidente también Manolo nos pueda decir que tenemos un poquito más también de producción que el año pasado. A pesar de que en el marco de Jerez, estamos en el marco ya contada de la ley, parece que la producción en el marco ha bajado un poquito. En Chiclana no, en Chiclana se ha incrementado un poquito, por tanto es buena noticia y yo creo que lo mejor de todas las noticias es que al abrigo del nombre Chiclana, que es un nombre comercial potente, dentro del marco Jerez, que lógicamente es el marco del vino más importante que hay en España, y en el contexto del esfuerzo que están haciendo las bodegas, las pocas bodegas que quedan pero muy importantes en su labor, al final estamos consiguiendo que las viñas se puedan enraizar y luego por otro lado y continuar por tanto en las hectáreas que tenemos, las prácticamente 250 hectáreas y por otro lado, pues algo que está ahí, que es la importancia de nuestros vinos. Los vinos son cada vez más reconocidos y nos queda seguir trabajando día a día para ir ocupando el espacio que en la hostelería deben de ocupar, en los hogares y de forma muy especial en la hostelería chilena que es cada vez más potente. Ahí creo que tenemos una tarea todavía también aún por seguir trabajando entre todos y por eso estábamos para firmar un acuerdo con las bodegas que permita hacer una labor de marketing de los vinos chiclaneros con la hostelería local y con la hostelería de la Bahía en general, ¿vale? Pero en cualquier caso enhorabuena por vuestro trabajo, porque la viña aún siga estando y con fuerza en nuestra tierra. Manuel Manzano ha señalado que la cosecha está siendo bastante buena. Y esto lleva a tener un 10% más de uva que el año pasado. La uva tiene unas condiciones extraordinarias, está muy buena, muy sana. Yo he llevado muchísimo tiempo y ya yo cibieo en coger una campaña como la que estamos haciendo, en la calidad de la uva. La calidad de la uva es extraordinaria. El mosto es de calidad, que es lo que nosotros buscamos aquí, sacar el mosto con una graduación por encima de los parámetros mínimos que tiene que tener, aunque el año no es de muy alto porcentaje, ¿no? Que vamos a decir. Pero la verdad es que está bastante bueno. En este particular no nos podemos quejar, no nos podemos... ...porque los resultados están ahí. La vendimia, como decía hace María antes, pues sí, está adelantado. Está adelantado y en tiempo y en todos. En kilos, pues la verdad es que vamos a coger más o menos casi los mismos kilos. Yo te digo que vamos a coger más, pero no quiero nada todavía. Y vamos a mantener lo que tenemos a Carteacá. Esto no lo vamos a dejar y vamos a terminar a Carteacá aquí.